Que rey mi gente amantes del offroad, bienvenidos de vuelta a mi canal, Tobin Offroad, en esta su sección que bautizamos Reviviendo Tesoros, donde hablo de motos que dejaron de alguna manera su marca y muchos quisiéramos que siguieran produciéndolas Esta moto en la que hablaremos en este capítulo fue el reemplazo de la Honda XR650R y todavía está vigente al día de hoy Al reemplazar una moto que es una leyenda para el offroad, tenía un gran espacio que llenar y hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien Estoy hablando de la Honda CRF450X La Honda CRF450X en su primera generación fue del 2005 al 2017, que es de la que vamos a hablar Si quieres saber sobre la segunda generación de esta moto está un video en mi canal donde pruebo una 2022 Doyle información y mi opinión sobre ella Pero este video está dedicado a la primera generación de CRF450X Ok, entonces cuando salió a la venta en el 2005 la gente tenía ciertas dudas sobre ella Ya que iba a reemplazar un motor 650 de una moto que hizo historia en carreras de desierto La campeona de baja la XR650R Pero la 450X era una moto que alcanzaba los 100 km por hora más rápido, de menor peso, lo cual ha sido una moto más fácil de detener cuando tenías que frenar Podías cambiar líneas en una carrera en el desierto mucho más fácil también y en terreno abierto era mucho menos cansada que la XR650 Tenía menor consumo de gasolina, encendido eléctrico, entre otros detalles de los que hablaré a continuación En los 13 años que se produjo la moto tuvo unos cambios tan mínimos que no cambiaron en nada su desempeño Uno de ellos por ejemplo fue el tanque de gasolina que en el 2008 se redujo de 2.3 galones a 1.9 galones Pero pues es bien sabido por todas las personas que tenemos una XR450X que son motos que se les hacen muchas modificaciones Y el tanque de gasolina es de las primeras cosas que le cambias El escape, pones estabilizador, protecciones, gráficos en los plásticos, focos de mejor alcance, entre otras muchas cosas La Honda XR450X fue una moto creada a base de su hermano la XR450R Una moto que es para el motocross pero Honda hizo unos cambios para hacerle una moto para enduro y muy centrada en carreras de desierto Es la moto más exitosa en carreras de baja ya sean las a Felipe 250 o en la baja 500 o en la 1000 La CRF450X tiene un motor de un pistón 4 tiempos de hasta 45 caballos de fuerza enfriados por agua Es de carburador, tenía encendido eléctrico y de patada y esa es una de las cosas que a muchas personas les gusta Incluyéndome a mi ya que al perder el encendido eléctrico ya sea por falla o por falta de batería Todavía puedes patearla para prenderla Un cloche operado por cable y una transmisión de 5 velocidades Que en su estado original alcanzaba una velocidad de hasta 128 km por hora Con los sprocket originales que eran de 13 dientes en frente y 51 dientes atrás con una cadena 520 Pero pues como lo mencioné pocos conservan estas motos originales y con una combinación de sprocket Puedes alcanzar 155 km por hora sin problemas La moto tenía un peso de 122 kilos en su estado original Es por eso que mencioné que era más ligera que la moto que reemplazaba de 140 kilos Con freno de disco de 240 milímetros en las dos ruedas Doble pistón en frente y un pistón atrás El rim delantero de 21 pulgadas y 18 pulgadas atrás Hablando de suspensión, yo soy de los que piensan que la suspensión de la XR650 era mejor Pero por algo lo cambiaron Y fueron dos amortiguadores ajustables invertidos de 47 milímetros en la parte de enfrente Con 31.4 centímetros de travesía Y un amortiguador trasero ajustable con 31.2 centímetros de travesía Los responsables de llevar esta moto tantas veces a la meta Es una moto que está reconocida con el aguante en maltrato que tiene Es muy común mirar una CRF450X en cualquier carrera de enduro De todas las motos esta es mi favorita, yo tengo una 2007 A la que he modificado mi gusto y al paso de los años he paseado y competido mucho en ella Y he ganado algunas carreras, la última fue Vegas Turrino Donde corrimos en equipo utilizando mi 450X A la cual le puse la nerviosa Los equipos en baja han comprobado lo que digo Y es de las motos que más termina la carrera Una moto muy confiable y no solo para desiertos donde vas a altas velocidades Sino también para lugares de poco espacio donde ocupas maniobrar Tiene una longitud de 148 centímetros Una altura al asiento de 96.2 centímetros Y una altura del piso a la base del motor de 34.5 centímetros La moto cuenta con foco delantero y luz trasera Pero la moto no viene con direccionales Y esa es una de las preguntas que hacen mucho Que si la moto es legal para la calle La respuesta es no Originalmente la CRF 450X no viene legal para la calle Pero si la puedes hacer si así te lo propone Honda CRF 450X fue una moto creada para competir Tan así que desde su primera participación en Navaja 1000 Solamente ha perdido una en el 2014 Contra el equipo de Kawasaki en su KX 450 En el 2013 estuvo a punto de perder contra KTM Ya que el corredor de Honda Colton Judah Quebró el ring delantero de su 450X A unas millas de la meta Y dejaba el camino libre para que Kirk Caselli En su KTM ganara la carrera 40 millas antes de la meta Caselli tuvo un accidente donde perdiera la vida Y así Honda volvió a ganar la baja 1000 En su CRF 450X En el 2022 lo volvieron a intentar KTM ganó la San Felipe 250 Baja 400 y 500 Quedándole solamente la baja 1000 Para completar su hazaña Ese año Honda no inscribió ningún equipo oficial En ninguna de las primeras tres carreras Pero si para la baja 1000 Que es la última carrera del año del serial Con los corredores Mark Samuels Kendall Norman y Justin Morgan Honda volvió a ganar Solo para no dejar que KTM ganara Lo que llaman la madre de todas las bajas La baja 1000 Cuando compites en una baja 1000 en equipo Uno de los corredores es el que aparece Como piloto de registro Ese piloto tiene ya sea que arrancar O terminar la moto en la meta Para poder sumar puntos del campeonato Honda no lo hizo Y no sumó puntos Quedó más que evidente Que solamente fue a dejar en claro Quien era la mera mera en la baja Tuve la fortuna de estar presente En esa baja 1000 Para presenciar la victoria Y esta foto la pude tomar En la milla 470 de la carrera Donde Honda ya llevaba horas de ventaja Ese año KTM Aunque ganó el campeonato por puntos Hasta la fecha de este video Sigue sin poder ganar una sola baja 1000 Como su antecesora La XR600R Y la XR650R La CRF450X Primera generación También fue víctima de la tecnología Y por eso a partir del 2019 Tuvo un cambio general Rediseñaron el chasis El motor salió full injection La transmisión de 6 velocidades Entre otras cosas Si la quieres conocer Busca el video en mi canal Con esos cambios La primera generación De la CRF450X Llegó a su final Pero seguimos viéndola mucho En carreras y paseos Ya que fue una moto Muy vendida Y favorita de muchos Llenó el gran vacío Que dejó la XR650R A mi punto de vista Y es otro modelo Que dejó huella Ahora A disfrutar la segunda generación Yo soy su compa Tobin Y si les gustó el video Regálenme su like Dejen su comentario Pregunta, crítica, duda Lo que les gustaría ver Ya saben que aquí recibimos de todo Nos vemos en el próximo video Y saludos